Esta juventud está un poco chalada. Yo por mi parte seguiré orando para que ella recapacite. ¿Orar? Vaya, no está mal. Lo malo es que no estás actuando con responsabilidad. No te sigo. Lo estoy haciendo según los principios de la Biblia y ahora bien necesito decirme que lo estoy haciendo mal. Un poco de solidaridad, ¿no? Yo no te estoy quitando la razón. Te tienes que poner en su zapato. Ella es una joven. ¿Joven? Anda ya. No puedes justificarla. Ella es una líder. Tiene un grupo, da conferencias. Por favor, no veamos justificando lo injustificable. Tal parece que nunca ha sido joven. Ya estamos. Vamos a ver. A esa edad yo ya era autosuficiente. Estás pensando egoístamente. Háblale con amor. Así como a ti te gustaría que te hablara. Aconsejame entonces el super sabio. Dice que oras y haces bien. En español, por favor. Ok. Dios le dio una vara a Moisés. Eso es autoridad. Antes de la vara, Dios y él habían conversado. En otras palabras, Moisés había orado. ¡Guau! No lo niego. Tiene mucha lógica lo que me estás diciendo. De hecho, ni siquiera lo había visto así. Tienes que arreglarlo hoy. Salvará su vida si lo haces. Lo intentaré. Créeme, es más fácil dirigir a un grupo de personas que dirigir a un hijo. Parece que este inverno será más largo. Sí, parece. ¿Me regalas cinco minutos? Tanto misterio. Siempre eres directo. Me asusta. Sé que he sido un descuidado contigo. Has crecido demasiado y aún no lo asimilo. Eres mi hija y te admiro mucho por todo lo que has alcanzado. Pero... Sé por dónde vas. No quiero hablar de él. ¿Por qué no lo dejas en paz? He estado esperando este momento durante mucho tiempo. Y tú soy honesto, lo he esquivado. Pero es que ya no puedo más. Te das cuenta que lo estás haciendo porque tu conciencia no te deja tranquilo. No lo estás haciendo porque sientas ningún tipo de responsabilidad paternal. No seas dura conmigo, hija mía. No tengo una buena referencia paternal, pero al menos lo intento. Vaya, lo que faltaba. Que utilices excusas baratas y utilices a terceros. ¿Para qué? O que hayas sido un cobarde, pero igual me vas a escuchar. En ese plan, no, papá. En ese plan, ni la comida más exquisita es buena. Qué pena. No te reconozco. Bien dices. El recargo de conciencia no me deja. Solo sé que fue mi culpa. Pero, ¿qué hago? Él es mi padre. Sí, y yo soy tu hija. Un poco de solidaridad. Llevo ese dolor en mis venas. Ni siquiera soy capaz de amar a alguien. Él me arruinó toda la vida. Hija mía, está bien. Lo hice mal. ¿Pero qué hacía? Yo tenía que trabajar para mantener este hogar. No tenía con quién dejarte. Se necesita mucho valor para actuar como actúas. Tú no estabas en mis zapatos. Yo era una niña. Nadie me defendió. Se supone que era la persona a quien yo amaba. No tengo palabras para justificar a tu abuelo. Y yo no junto la sabiduría para actuar en su nombre. Al fin y al cabo, esto lo hago por ti, no por él ni por mí. Guau. Qué cómodo. Me impresiona, padre. Con ese discurso barato, no te seguirá nadie. Tarde o temprano estaremos ante el tribunal de Yahvé. ¿Y qué le dirás? Esas conferencias las doy yo, padre. Si me las sé de memoria. Bien lo has dicho. Son puras conferencias. ¿Por qué no las has vivido? Hazlo por ti, por favor. Dice la Biblia, pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas. Y no sabe a dónde va porque las tinieblas le han cegado sus ojos. Háblame como un padre, no como un cura barato. Por mi parte, que se muera. No me da la gana perdonar a alguien sin sangre en las venas. ¿Qué espera, macho? Ella no ora, no va a la iglesia, se ha enfriado. Sabes, si hoy viniera Cristo, todo lo que ha hecho no le va a valer. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!